Creo que algo que primero tenemos que celebrar es que esta sea la séptima reunión de todas las copretas. Esto está indicando una continuidad y una sistematicidad en el abordaje del problema de la erradicación del trabajo infantil que creemos que es parte fundamental de los avances que se han alcanzado. Espero que esta sea la última reunión de la copreti sin que tengamos claramente sancionado, explícitamente puesto en valor la importancia que para la Argentina tiene la erradicación del trabajo infantil a través de sancionar penalmente a quienes recurren a esta práctica. Hay que trabajar mucho sobre ese sector, sobre una cultura que tal vez se acostumbró demasiado tiempo a que era inofensivo, neutro o indiferente la posibilidad de que un niño esté trabajando. Como les he dicho siempre, nosotros queremos una Argentina donde los adultos trabajen, los niños estudien y jueguen y aquellos que utilizan el trabajo infantil sean adecuadamente sancionados. Esa es la Argentina que esperamos construir y lo vamos a hacer con ustedes. Pensaba que estos niños precisamente cuando hablamos de empleo juvenil son los primeros que van a estar discriminados. Entonces yo creo que las políticas articuladas y ver cómo se ha avanzado y cómo el gobierno sigue con los temas de empleo. Entonces ahí veo que hay una correlación y una coherencia en las políticas del gobierno en priorizar justamente el empleo juvenil y el trabajo infantil. Nosotros a partir de una indicación de la presidenta que dio a todo el gobierno nacional para exigir una respuesta más ágil respecto del flagelo de la trata de personas y de niños en particular constituimos una red con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Justicia, con la AFIP, con Migraciones que trabaja en el tema de trata pero que ha trabajado mucho en el tema de trabajo infantil porque cuando vamos por el problema de la trata con fines de explotación laboral aparecen muchos niños allí y hemos encontrado un mecanismo bastante ágil y bastante eficaz para intervenir. Sería bueno tomar algo de esa experiencia para poder extenderlo a niveles locales. La verdad que eso ha sido eficaz y queremos seguir trabajando con ustedes en eso. El no trabajar es un derecho hasta determinada edad. Es un derecho que se le debe respetar a los niños porque lo que necesitan en esa etapa de la vida es la formación y el juego. El juego es la herramienta más valiosa de aprendizaje en los primeros años de vida. Garantizar este derecho a no trabajar es responsabilidad absolutamente de todos. Por eso es que la violación al ejercicio de este derecho por parte de los niños tiene que ser sancionada como delito penal. Simplemente por los daños absolutamente importantes e irreversibles que ocasionan la salud psicofísica de los niños, la violación de este derecho. Nosotros estamos en un fuerte compromiso para que nadie naturalice ver un chico trabajando. Si este proyecto de ley avanza en ese tema, yo me doy muy por satisfecho. Nosotros queremos, así como lo ha dicho Tomada hoy, queremos un país y una provincia en el cual los chicos vayan a la escuela, los grandes trabajen y aquellos que se benefician de un trabajo ilegal y encima que emplean chicos para beneficio económico sean tratados como delincuentes.